¿Prentas de alta costura? Seguro. Seguro, ¿no? Porque yo no veo prendas como él en otros lados. No, no. Se maneja con exclusividad. Con exclusividad. Él es exclusivo. Y las hace pura y exclusivamente para él. Además, hay una unidad de cada una. O sea, no se repite. Porque querés conseguir esa, no tienes... No se repite. Cotizan en bolsa. No se repite. Lo recibimos a nuestro... ¡Bravo, Montes! Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Que hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y dulce colocón Que yo te entregaré lo mejor ¡Ah, por supuesto! Me acuerdo ya en Tres Cruces Un apartamento No, pero iba a un apartamento en Tres Cruces En el balcón, dice Arriba, en el balcón Por eso en el balcón Ah, pensé que has dicho galpón Perdón Ah, en el galpón también El galpón también El teatro galpón Lo hice ahora Que me aburrí como loco Le digo a Marta Marta Acompáñame Acompáñame ¿Cómo están todos? Buen lunes para todos ¡Oh, mi amor! Qué lindo que está Esta lluvia Esta cosa gris Que a mí no me... Pero ni me toca Porque yo soy una planadora humana De buena onda De buena energía Que transmite buena energía ¡Ay, qué horrible que está el día! ¡Ay, qué horrible que está el día! ¡Ah, qué mal! Y vino el día Más lindo estuvo el sábado Estuvo lindo el sábado ¡Ay, mirá cómo le gustó ir ahí! ¡Ay, mirá cómo le gustó ir al sábado! ¡Qué peleador! Bueno, vamos a las noticias Vamos a las noticias No, no No me anda de este lado El retorno de este lado No, no, no Se me acabó la pila Del audífono Tiene anestesia se la tiró Baja, Arito Ya arrancó así con la pila Tiene anestesia No, no, qué peleador Y eso que usted la cuida No sé qué habla de Peñarano Bueno, señores Empecemos por la Argentina Los goles uruguayos Nos ponemos más contentos nosotros Por Cavani Que toda la familia de Cavani Escuchame Pero en cualquier momento Dice que es argentino Sí Y el otro me lo entiendo Es que yo ni sabía Que el uruguayo también es uruguayo ¿Todo lo ponés? ¿De acá? Impresionante, mamá ¿Qué? Miren esa Miren esa Empezá a mirar para el costado ¡Ey, esa! Qué bien metida Luego en el plano nacional Nacional goleó a Rampla 6 a 2 En el Gran Parque Central En un partido parejo La incidencia negativa De los árbitros del VAR Determinó un beneficio Para el equipo tricolor Que cuando el pica piedra Se puso 4 a 2 Incluso le hacía cuiki cuiki Bueno, 3 a 1 Peñarola, Boston River Y Progreso Que empató y sigue segundo ¿No? Viene ahí Progreso A 4 Vamos con los gauchos todavía Donde cada sueño se ilumina Y en todas las canchas Estos gauchos lograrán Vos porque estás envidioso Cambiaste el técnico y todo Me día bien con Saraleg Yo no sé qué pasó No sé qué pasó con Saraleg Bueno, señores Hoy es el día internacional De la madre tierra Vamos todavía Hoy es el día de la madre tierra La pachamama No, España no La madre tierra es la tierra La tierra Toda la tierra Que tenemos cada uno En las uñas En los zapatos El 22 de abril Se celebra De la tierra Se celebra oficialmente Del año 2005 Con el objetivo De concientizar a la humanidad Sobre los problemas Generados por la superpoblación La contaminación La conservación De la biodiversidad Y otras preocupaciones ambientales Así que hoy es el día de la tierra Fetejemos el día de la tierra Porque la tierra Es como dice la canción Es de todos La tierra es tuya Es mía Y de aquel Y principalmente de aquel Principalmente Bueno, pero ustedes saben Que yo tengo hectáreas Tengo campos Los campos que dejó papá Y quiero invitarlos A todos mis compañeros Ay, ¿va en serio? ¿Para el campo? Sí, sí Vamos a fetejar El día de la pachamama Quiero que vean la cosecha Todo lo que tiene que ver Con la cosecha Vamos a hacer una gran fiesta Para celebrar El día de la tierra Así que no me No me dejen plantado Por favor Por favor Vayan todos ¿Nos va a poner arar? No ¿Arar? Arar Es sus tierras No No Para eso tengo los esclavos No ¿Qué dice? No Tiene maquinaria Maquinaria esclava Eso es lo que tengo Yo prendo las máquinas Y pa, 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 pa Plántenme las vacas Plántenme los pollos Cosechenme los chanchos ¿Qué cosecha, Montes? ¿Qué planta, Montes? No puedo Es soja Es soja Pero no puedo decir más nada No puedo decir cómo se embarca No Bueno, este señor La verdad que No sé si llevarlo preso Hacerle un monumento ¿A quién? No es las cosas que hizo Hizo todo Venía por Maldonado Sí Manejando Había tomado Sí Lo pararon Se fugó Lo agarraron Lo metieron adentro del patrullero Y adentro del patrullero Mordió al policía No Hizo todo Esta gente que es completa Mirá que tiene su virtud también Porque hay gente que te deja las cosas por la mitad Ah, una puteadita al merigo Eso lo hace como quiera ¿No? Él hizo todo lo que quisiera hacer Eso es todo No dejó una para atrás No dejó una para atrás Lo que es el alcohol, muchachos Por favor Bueno Esto pasó en Melo, señores Que próximamente voy a estar en Melo Ustedes lo saben muy bien Ah, Montes Es más, les puedo decir Todo el lugar donde voy a estar Si quieren Ah, ¿en serio? Porque acá me lo han pedido Y yo nunca lo digo Nombre todos No se pide ninguno Mirá lo que hice Aprendí a ponerle una cosa Que se llama notas ¡Bien, Montes! Muy bien Porque yo lo ponía en el celular Pero en el WhatsApp Entonces se me entrabalaba Todo yo decía Once Melo Catorce Y del dentista Entonces Yo me confundía Pero mirá En abril Ya te digo que mando Mando saludos a la gente De este fin de semana Que fue en Juan Lacase Distrito 66 Después fui Al cumpleaños de 90 De Teresita Un beso grande Teresita Que era una bomba Era una bomba Teresita Y ahora voy a estar en Épico El 25 de abril Voy a estar en Épico En Atlántida Las entradas en Red Ticket En mayo El 10 en Zorocabana El 15 en Don Bigote El 18 en Melo Y ahí estoy emocionado Con Melo Porque nunca fui a actuar a Melo El gran teatro Bartiga de Melo Que tiene una Es linda Es impresionante Las entradas en Red Ticket Y después les voy a decir En junio Que va a pasar Pero hay muchas cosas también Bueno, ¿cómo están? Viene cargada esa agendita Viene cargada la agendita Sí, sí, sí La verdad que sí Bueno, encargado Estaba muerto Estaba de parranda Estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda Encargado del cementerio de Melo Fue condenado por haber tomado Más de 500 mil pesos Para su uso personal ¿Cómo? El encargado del cementerio de Melo Sí, ese Melo Estaba ahorrando Para comprar entradas Para Montelón El encargado del cementerio de Melo Fue condenado por el delito continuado Peculiado Es decir, la malversación de fondos Que totalizó una cifra Que supera los 500 mil pesos Según vocero de la policía El funcionario municipal Al percibir el dinero Que debía remitir a la intendencia Se quedaba con una parte Para el uso personal Es igual que el Gonza Cuando va a comprar las cosas En el almacén Para la cocina ¿Qué se lo dice? No ¿Qué se lo dice? No, con el lombo no Polenta Trae polenta Trae un kilo de polenta Que te trae un cuarto de kilo de polenta Trae manteca Que te trae una de 100 gramos No diga eso, Montel No diga Esa es mentira Y después Y en Liverpool también En Liverpool faltaron camisetas también Es lo que te di Cuando eras chico No te mandaban comprar algo Y te quedabas con alguna ponedita Nunca se quedó con un cambio Usted Me da decir No se llama Qué especialidad Se quedó con la plata De la intendencia Que nunca devolvió ¿Y qué iba a hacer El pobre encargado del cementerio? Le tuvo que dejar el muerto ¡Ah! 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 Perdón Morte de juicio Algo tenía que decir Mirá que es duro Es duro Señores ¿Cómo están ustedes Para los juguetes sexuales? Yo no soy Juguete Peté Yo no soy Juguete Peté Yo no soy Juguete Peté ¿Hoy quiere esta chirola? Sí ¿A usted lo consideran? La chirola Tenés clara La chirola ¿Eh? Todo el fin Todo el fin de ¡Ah! El Nico ¡Ah! Pensé que era el chirola ¿A usted lo consideran alguna vez? No Porque vos no ibas a venir hoy Estabas arrugado hoy ¡Ay! 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 ¡Ay llueve! Los lunes no me llueve Me quedo en casa ¡Ay! ¡Ay! Delicadito Delicadito Bueno Teledildonics ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Teledildonics ¿No tienen todavía Teledildonics En sus casas? A ver Explique En el bolsillo De la dama Y el capocoso caballero Juguetes sexuales Disdirigidos Con inteligencia artificial Ah no También ¿Sais juguetes sexuales Con inteligencia artificial? En China ¿Sí? También chocó en otra cabeza En China ¡Ah no! Eligido con inteligencia artificial En la feria de China Empresas ya proponen Productos que permiten Hacer el amor a distancia Incluso De acercarse A un tema futurista En el sexo Con robots ¡Buah! ¡Chanto! Que eso yo lo empecé Con Marta Hace como 5 años Que me dice Movete Que pareces un robot ¡Movete! ¡Movete! Se ve que ya lo es Ella ya venía con el ¡Claro! ¡Claro! Ella es muy de la tecnología En medio de los tradicionales Vibradores Muñecas y correas de cuero Porque hay para perros También se ve Para el Toby Expuestos en una feria De artículos Para adultos Shanghai Una nueva tendencia Exista a los visitantes Los juguetes sexuales Dirigidos Con inteligencia artificial ¿No? ¿Pero cómo sería? Mirá cómo se Paró Don Cosme acá Y dice A ver cómo es esto Y ahorrarme un movimiento Eso que hago Alrededor de un 70% De los juguetes sexuales Del mundo Están fabricados en China Por eso que se te viste Que enseguida Ya te dejan Claro Y te digo Lo compráis Más o menos Cuatro veces Después no andas Mirá cómo sabe todo el mundo No dura No te dura El juguete chino No te dura Ah, se te tranca Te compra el alemán El bueno No Si es con inteligencia artificial Marcas trujan Te lo pueden hackear Y olvídate Olvídate Te lo hackean Te lo hackean Te lo hackean De la CIA Ah, si te hackean El juguete Pueden pasar Ve que cosa Bueno, muchos de ellos Están expuestos En la feria de Shanghái Este fin de semana Lindo para ir con la familia Para ser increíble Vamos a la feria de Shanghái Hacemos un mate Vamos con la familia La abuela Mirá abuela Qué lindo para vos Vas todo por la feria de Shanghái Imagínate Dame dos kilos de tomate Dame acelga ¿Y a cuánto tenés el pepino? Sale 120 dólares Señora ¿Pero cómo 120 dólares? No, pero viene con la música La lambada Tiene tres velocidades La mujer La lambada Ayuda a hacer los deberes A los chicos Es completo Bueno, el recurso De la inteligencia artificial Se ha popularizado En estos últimos años Pero todavía Estamos en primeras fases Dijo el especialista Hoodman ¿Eh? Todavía el robot Está en la primera fase Todavía sosco Todavía te dice ¿Dónde poner? ¿Dónde sacar? ¿Qué hacer? ¿Tocar? ¿No tocar? ¿No tocar? ¿No puedo creer? Es muy aburrido Es como un ultratón Pero... No, monte No de nuevo No decía No de nuevo Páseme Pastilla Azul Dicen La aplicación SysTag Funciona también Como una red social clásica Atención Ah, pa' Donde los usuarios Pueden compartir Sus gustos Y sus aficiones Y también pueden hacer El amor en línea Controlando los juguetes Sexuales de otra persona No Es un traiterio Poneme a Romario Poneme a Romario No, no puedo creer Al fin Al fin A distancia Marta Al fin Yo puedo estar tranquilo Yo que sé En Cerro Colorado Y de allá Pongo todos los shots Y programo todo Mirando tranquilo La cantina Bahía Ahí mirando con el mate Dale Pin, pan El problema Es que yo tengo un problema ¿Cuál? Que yo en esto De las computadoras Soy un burro No sé entrar ni a Google Entonces me lo va a tener Que programar otro Y ahí ya no me gusta Imagínate Llamás al técnico A ver señora Córdase un poquito A la derecha No, un poquito para arriba Ya como que No me convence tanto Sería un trío eso Monté No, no Mejor voy para acá San Marta Voy para ahí Nos vemos Qué tremendo Ay Dios